Esto es lo nuevo de la Mona Gracias por ver el video Tengo ritmo, mejilla, mejilla Tengo amigos y una flaquita Tengo amigos y una flaquita Que me atrapa, me cierra y mi cuarto no me deja bailar Que me atrapa, me cierra y mi cuarto no me deja bailar Pero tengo ritmo, me escapo sin ella Tengo ritmo y mi sangre se altera Sí, nací para bailar Sí, me muero sí, me muero sí Me muero, me muero, me muero si no bailo Bye, bye, bye Chao, nena, me voy Bye, bye, bye Yo me voy a bailar Bye, bye, bye Chao, nena, me voy Bye, bye, bye La orquesta ya largo Que me voy, que me voy, que me voy bailando Que me voy, que me voy, que me voy bailando Que me estoy, que me estoy, que me estoy quedando Que me estoy, que me estoy, que me estoy quedando Chau, 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 chau Que nace, que a bailar Tengo ritmo, mejilla, mejilla Tengo ritmo, mejilla, mejilla Tengo amigos, una flaquita Tengo amigos, una flaquita Que me atrapa, me cierre, mi cuarto no me deja bailar Que me atrapa, me cierre, mi cuarto no me deja bailar Pero tengo ritmo, me escapo sin ella Tengo ritmo, y mi sangre se altera Vine así para bailar Y me muero así, me muero así Me muero, me muero, me muero si no bailo Chau, chau, nena, me voy Chau, nena, me voy Yo me voy a bailar Chau, nena, me voy Y bail, 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 tome voy a bailar Chau, nena, me voy Chau, nena, me voy